El virtual ganador de la elección a presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, aseguró que su triunfo es contundente y no será negociable, ya que tiene una ventaja de más de 7.000 votos sobre su contendiente Guadalupe Novelo de la mega alianza. Que toda la guerra sucia que se instrumentó en contra de mi persona, en contra de mi reputación y que al final la gente entendió perfectamente que era una guerra sucia. Ricalde Magaña aseguró que en esta elección, en el recuento del triunfo, tuvo mucho que ver las propuestas que se hicieron. Hemos llamado a la conciliación y a la reconciliación, hemos una vez más dado respeto, no siempre lo hemos recibido, pero lo seguiremos haciendo como una práctica cotidiana. Explicó que ahora se dará una nueva forma de hacer política donde los políticos hablen con la verdad. El virtual ganador de la alcaldía del municipio de Benito Juárez consideró que su victoria es irreversible y que sería innecesario judicializar el proceso postelectoral a costa de negociar lo que no está en negociación. En la lente, Víctor Álvarez y en la información, Renan Moguel para Notivision.